Dale a tu cuerpo alegría Macalena Dale a tu cuerpo alegría Macalena Yo no sé lo que es la pena Digo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo no sé lo que es la pena Digo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde va? Caminando con la hana A Macalena yo me la encontré Le dije que me bailara Música cubana tuve Macalena es el movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Ay Macalena mira yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macalena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Mati Y en la jura de bandera del muchacho Se la dió con dos a ti Macalena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dió con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macalena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macalena Que Macalena Dale a tu cuerpo alegría Macalena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Yo no sé lo que es la pena Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía Yo no sé lo que es la pena Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Yo te lo dije ¡Vale! ¡De Macarena!